Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver qué hay dentro de un disco duro. Recuerden no hacer esto en casa y aprovechar de verlo a través del Museo Interactivo Mirador. Acompáñenme a ver. Originalmente fue inventado en IBM por Reynolds Johnson y el que tenemos aquí es un modelo del año 2003. Para que vean cómo va evolucionando esta tecnología, aquí les muestro un disco duro. Este es un disco de laptop o notebook. Este de acá es un disco de computador de escritorio. Este es de 320 GB. Este de aquí es de 40 GB. Este también es un disco duro de computador de escritorio. Es de 80 GB. Y aquí hay un pendrive, 32 GB. Para que se vean en ella. Y lo que tengo acá es un disco de estado sólido. Este tiene 512 GB. Para que comparen un poco los tamaños de cómo ha ido evolucionando la tecnología. Vamos a ver qué podemos encontrar dentro de este disco que es un poquito más antiguo. Esperaba encontrarme con tornillos. Voy a empezar acá. Mira que no me encontré con tornillos por el otro lado. Esta es la placa de los circuitos integrados. Donde están los procesadores, los conectores. Que van a hacer que el disco se mueva. Bueno, tuvimos que estarle un poco de producto porque estaban muy apretados los tornillos. Porque se quiere que la caja o que todo lo que está en este disco esté muy sellado. Porque cualquier cantidad mínima de polvo que entre puede estropear el disco duro. Por eso es que es tan sellado. Otra cosa importante para mencionar es que la entrada de este disco se conoce como ID. Los discos más modernos tienen otro tipo de interfaz que se llama SATA. Que es por donde se les entrega la corriente y también se hace la transferencia a datos. Otra cosa, si se fijan, los tornillos tienen como una forma de estrellita. Estos se llaman tornillos tipo TORX. Esta es la parte del circuito. Y aquí está la placa de los circuitos. De hecho, como curiosidad, podemos encontrar oro. Hay muchos pines y muchas partes que están recubiertas por capas muy, muy delgadas de oro. Voy a ver si puedo retirar esto. Esto de aquí pensé que era como la marca, pero parece que lo puedo sacar. Qué bonito. Es como una capsulita plástica que dentro tiene muchas pelotitas pequeñas. No son muy pesadas, pero deben ser metálicas. ¿Será hierro por el color? No lo sé, pero está hermosa. Ya, si pudiese aventurarme, pensaría que puede ser para proteger o para aislar o para filtrar algo. Si alguien sabe para qué es esta pieza, sería ideal que lo publicaran, que lo pusieran en las redes sociales y lo compartieran con nosotros. Vamos a abrir. Acá estamos ya los circuitos. Esto probablemente tiene que ver con el motorcito. Estos son unos pines. Fijan el color que tienen. Debajo de esto, donde están los tornillos, para acceder al disco. Y ahora seguimos. Vamos a ver. Veamos. ¡Tarán! Personalmente yo lo encuentro precioso. Esto es una placa probablemente por el peso. No es de aluminio. Debe ser de acero inoxidable porque igual pesa bastante. Esto de aquí se conoce como actuador. Estos son los discos o los platos que van girando. Y por debajo tenemos el brazo del actuador. Aquí está el eje también del actuador, que lo vamos a poder ver después. Y para que se vea mejor, vamos a tener que sacar algunas cositas. Esto, por ejemplo, son filtros de polvo para que no entre absolutamente nada de polvo. Estos discos, por lo general, están hechos de aluminio o vidrio y están recubiertos por una muy delgada placa de cobalto. O también capas muy delgadas de paladio o platino. Para los que no les suene el paladio, es un componente que lo podemos encontrar en los anillos de oro blanco. Los anillos de oro blanco son, en parte, oro común y corriente, oro amarillo. Y contienen una considerable porción de paladio. Estos son varios discos que podemos encontrar. Esto define también la capacidad de nuestro disco duro. Ahora sí, esto se lo saqué para proteger en el fondo, para firmar los discos. Aluminio también, probablemente. Y acá tenemos un solo disco. A medida que fue evolucionando la tecnología, fueron añadiendose más discos. Nosotros tenemos uno solo, el cual se escribe por arriba y por abajo, con el cabezal que tenemos aquí. Hay algunos discos, como les mencioné, que tienen muchas más capas de disco. Y el cabezal se va repitiendo por cada escalón en el fondo que tiene que recorrer. Aquí se salió esto, que es esta parte de acá, esto es un motor. Esos son los terminales para darle movimiento a este motor. Y aquí, bueno, tenemos nuestro actuador, tenemos el brazo, el eje. Es muy, muy pequeño. La punta del cabezal, el cabezal de lectura o escritura. Esa puntita, al igual que un disco de vinilo, va pasando y va grabando y escribiendo información en este disco magnético. Y esa información es leída por el computador. ¿Cómo se mueve entonces? Aquí tenemos distintas zonas, tenemos pistas y tenemos sectores. De esta forma el cabezal, imagínense que este es el cabezal, puede ir escogiendo qué pista escoge. Por ejemplo, aquí, y todo ese círculo lo puede escoger cuando gira el disco. Por lo tanto, tenemos ese movimiento y tenemos ese movimiento. De modo que el cabezal va magnetizando distintos puntos del disco. La magnetización puede ser polo norte, polo sur. Bueno, aquí puede magnetizar en una dirección o en la otra, que en el fondo se traduce en unos y ceros. Dentro de esto tenemos el eje del actuador. Este es el brazo del cabezal y esta es la punta del cabezal. Muy pequeñita. Pero siempre tengan en comparación con cómo sería un vinilo. Vamos a ver qué hay debajo del actuador. Aquí están los pines. Este es nuestro actuador y esto está conectado. Vamos a ver si puedo sacar la tapa del actuador. Bueno, estas piezas son para permitirle que se mueva el cabezal lector. Veamos qué hay debajo de esto. Simplemente la pieza para permitir que el lector se mueva. Vamos a tratar de sacar la tapita del actuador porque les quiero mostrar algo interesante. Esto en realidad es lo que más peso le da al disco. Yo lo sentía resistente. Pensé que tenía un tornillo. Pero... ¡Chan! Esto es un imán de neodimio. Muy potente. Esta pieza probablemente es de un metal que se llama magnético. O ferro magnético. Lo pongo en contacto con mi imán. Y se pega. Pero miren esta plaquita que tengo acá. Aquí ya deja de pegarse. Esto se conoce... Esta parte de acá es un mu metal. Ya. No nu metal. Como la música. Es un mu metal. Y es un metal que posee una muy alta permeabilidad. El mu metal es una aleación de níquel y hierro. Que va en proporción de 70-20. Y el rol que cumple aquí. Yo creo que ya lo pudieron ver. Tenemos nuestro imán de neodimio. Muy potente. Tenemos acá nuestro mu metal. Que tiene una muy alta permeabilidad magnética. Entonces en el fondo escuda... El campo magnético. Y por eso no afecta a lo que hay en el entorno. Sacar esto no es tan fácil. Los imanes de neodimio pueden parecer metálicos. Porque tienen un recubrimiento. Tengo el imán. Se pega. Tengo el imán por el otro lado. Y no se afecta. Por este mu metal. Esto se ocupa en muchos implementos electrónicos. Que es para en el fondo bloquear campos magnéticos muy intensos. ¿Por qué hay un imán en esta zona? Si yo tengo un disco magnético. De hecho, si yo le paso este imán al disco magnético. Lo dejo inhabilitado para siempre. Lo he hecho a perder. De hecho, ahora ya estaba bastante... No funciona nuestro disco. Pero al hacer esto ya termina de... No sirve nunca más. ¿Por qué hay un imán acá? Bueno, resulta que nuestro cabezal de lector. Tiene un movimiento. ¿Ok? Un movimiento que es bastante rápido. Para buscar la información. Resulta que este imán se ocupa para amortiguar ese movimiento. Para que no sea tan rápido y poder controlarlo un poco. Por eso se ocupa ese imán acá. Es un elemento de amortiguación. Este disco era de 7200 revoluciones por minuto. Quiere decir que el disco gira a 120 revoluciones por segundo. Lamentablemente este disco ya no estaba funcional. Así que no podremos verlo girar. Pero si obtenemos muchos me gustan, muchos likes y se comparte mucho este video. Podemos hacer un bonus track si les parece y podemos abrir este. Este si está funcional. Y podemos ver cómo se mueve. Pero lo dejaríamos para otra ocasión como un bonus track. Lo que tenemos acá es un motor que se llama motor brushless o sin escobilla. Que tiene relación con que se permite que gire más rápido. Con menor roce. Recuerden que esto gira a 120 revoluciones por segundo. Así que va muy rápido. Vamos a tratar de hacerlo funcionar. Por lo general no necesitan tanta energía. Hay algunos que requieren eso sí de un circuito electrónico para funcionar. Y ahí podemos hacerlo andar un poquito. Con un poquito de corriente. Está saliendo harta chispita. Y se da mucha corriente. Puede ser que funcione mejor con corriente alterna. Pero podemos verlo girar que es lo que queríamos ver. Y bueno, esto es lo que quedó de nuestro disco duro. Espero que les haya gustado ver lo que hay dentro. A mí me encantó. La arquitectura de este hardware es muy linda. A mí me gustó muchísimo verlo y poder tener la experiencia de abrirlo. Les recuerdo que esto no lo repitan en casa. Hay piezas que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo el tema de los imanes. Los imanes son muy potentes. Y es muy fácil de que puedan estropear algún elemento electrónico. O apretarse los dedos. Por favor no lo repitan en su cara. En sus comentarios pongan si quieren ver el bonus track. Abriendo este disco y ver cómo funciona. Cómo se mueven los discos. Síganos en las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. Sugieran que otras cosas les gustaría saber cómo son por dentro. Y nos seguimos viendo en las redes sociales. ¡Chao!